¡Hola! Bienvenidos sean a un nuevo video de Dibuja Tu Historia. Me alegra que hayan llegado hasta acá porque eso significa que realmente están interesados en esto del dibujo y en cómo utilizarlo para contar sus historias. En nuestro episodio anterior aprendíamos sobre cuán importante era saber cómo comunicar diferentes expresiones con los rostros de nuestros personajes, pero nuestros personajes no son emojis. Eventualmente llegará el momento en que tendremos que dibujarlos expresándose no solo con su cara, sino también con su cuerpo. Para mostrarles ejemplos de lo que digo continuemos con mi historia. En episodios anteriores ya les he contado que nací en Nicaragua, que entré al mundo del dibujo porque no encontraba otras formas de divertirme, que tuvimos que salir con mi familia del país por la guerra y que fuimos a vivir a otro país por varios años. Pues bien, cuando salí de Nicaragua era un niño triste y nostálgico. Poco a poco fui acostumbrándome a mi nueva realidad. Entré a una nueva escuela. Hice algunos amigos. Di el salto a la preadolescencia. Cometí algunas travesuras. En fin, lo que hace cualquier muchacho a esa edad. Además, por supuesto, de seguir dibujando como pasatiempo. Y aunque la mayoría del tiempo la pasaba bien, nunca faltaba algo o alguien que me recordara que yo no era de ahí ni esa era mi patria. Pasaron algunos años. Un día recibí un telegrama que decía que mi abuelo había muerto. Me dolía saber que ya nunca más podría verlo. Un tiempo después nos llegó otra noticia. La guerra había terminado mi país y podíamos volver. Pero lo que sigue se los contaré después. Ahora es tiempo de ponernos a dibujar. En el episodio anterior les explicaba cómo crear emociones con los rostros de nuestros personajes. Ahora trataremos de crear también emociones con sus cuerpos, como los ejemplos que acabamos de ver en la historieta. Vamos a ello. Muy bien. Para aprender a dibujar las emociones expresadas con el cuerpo humano, vamos a echar mano de un esquema muy básico que nos va a ayudar. No es un esquema que tenga todos sus espacios bien proporcionados y bien medidos, pero sí es un esquema básico que nos va a ayudar a posicionar los elementos básicos necesarios para crear las emociones con el cuerpo. Y es este esqueleto que vamos a estar repitiendo. Muy básico. Un círculo para la cabeza, esta forma para el torso y luego indicar manos y pies. Ok, vamos con la primera emoción. La primera es excitación, que también puede entenderse como exaltación, que también puede servirnos para representar felicidad. Entonces vamos a hacerlo con un personaje que esté de pie. Indicamos la cabeza, indicamos el pecho, ¿verdad? Pecho exaltado. Luego indicamos las piernas. Luego los pies. Y luego las manos, las hacemos para arriba. Y ahí estamos indicando exaltación. Ok. Excitación, felicidad. Luego vamos con la segunda. La segunda será cansancio. Entonces empezamos de nuevo con la cabeza, pero esta vez nuestro cuerpo va a tener otra disposición. ¿Ven cómo está el torso indicado? Luego las manos van a caer. Todo va hacia abajo. Todas las masas del cuerpo van hacia abajo. Luego las piernas también, tan curvas. Y aquí tenemos cansancio. Vamos con la siguiente. Decisión, que también puede usarse para expresar confianza u orgullo. Vamos a comenzar siempre con nuestra cabeza. Luego vamos con el torso. Enfocamos en el pecho. Se fijan que en el de cansancio todo iba hacia abajo. En el de decisión, todo sigue curva hacia arriba. Entonces vamos con las piernas. Y luego nuestros brazos los posicionamos así. Añadimos nuestras manos. Y aquí tenemos alguien caminando con decisión. Vamos con otra. Miedo. El miedo también nos puede servir para indicar indecisión, asco, rechazo. Empezamos siempre con nuestra cabeza. ¿Verdad? Vamos siempre a usar nuestro recurso de las curvas. Vamos a indicar el torso de esta manera. Luego indicamos las piernas. Vamos a corregir esto. Indicamos las piernas, pero vamos a hacerlo de una manera en que se junten las rodillas. Y así, cuando indicamos nuestros pies, indicamos miedo. Luego, nuestras manos las ponemos juntas cerca de la cabeza. Y incluimos nuestros brazos. Y ahora tenemos una persona con miedo. Vamos con la siguiente. Vamos con enojo, que también nos puede ayudar a ejemplificar agresividad. Otra vez con nuestra cabeza. ¿Verdad? Luego, el torso. Lo dibujamos detrás de nuestra cabeza, como que la cabeza está hundida en el torso. Luego los brazos, los ponemos en esta disposición. ¿Verdad? Ponemos las manos. Indicamos dónde estarán las manos. Luego abrimos las piernas. Las cerramos en la parte de abajo. Y ponemos los pies. Y aquí tenemos a alguien enojado, agresivo. Bien. Vamos con la siguiente. Reposo. Para el reposo, el reposo nos puede servir también para explicar serenidad o aburrimiento. Entonces, en este caso, vamos a usar algo. Necesitamos un prop. Así que vamos a hacer algo como una hamaca, donde está nuestro personaje. Porque está en reposo. ¿Sí? Entonces, para eso, tenemos la cabeza. Siempre con las curvas. ¿Verdad? Ponemos el torso. Luego indicamos los pies. Perdón, las piernas entrecruzadas. Indicamos dónde se verían los pies. Luego las manos. Las ponemos acá. Y así estamos indicando reposo. Vamos con la siguiente. Confusión. Que también nos puede servir para escenificar incredulidad, inseguridad. Y la manera que hacemos la confusión va a ser siempre. Empezamos con nuestra cabeza. ¿Verdad? Luego el torso está también conectado a la cabeza. Una vez más como que estuviera un poco hundida la cabeza en el torso. Luego un brazo. Lo indicamos así. Indicamos la mano. Luego ponemos el otro brazo acá. Indicamos la mano. Y las piernas las hacemos algo flexionadas, pero en el mismo sentido. No como lo hacemos con el miedo, sino en el mismo sentido. Incluimos los pies. Y ahora tenemos a alguien indeciso. Alguien que está pensando. Alguien que está inseguro. Esas son solo algunas de las poses que se pueden fabricar. ¿Verdad? Para demostrar emociones con el cuerpo humano. Yo los invito a mezclar estas poses con diferentes expresiones faciales en las caras, en la cara de nuestro personaje. Para que así puedan crear personajes más interesantes. Y bueno, eso es todo por ahora. Los espero en el siguiente video de Dibuja tu Historia, donde aprenderemos a trabajar con los escenarios para nuestros personajes. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video